Y tiempo para saludar a Antonio Olivera, viceconsejero de la presidencia del gobierno de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Luis. Muy bien. ¿Qué andamos? Bueno, andamos entiendo que con un poco de preocupación, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo y porque cada día que pasa parece que las noticias, y hablamos lógicamente del caso mediador, están siendo tremendamente preocupantes. Ahora mismo, ¿cuál es la sensación en el gobierno de Canarias? ¿Qué es lo que percibe Antonio Olivera y cómo se encuentra el presidente ante todas estas noticias que salen día a día? Bueno, la verdad que más que preocupación, la palabra es indignación y excepción, Luis. Porque la situación es de unas circunstancias en las que unos compañeros que han sido de organización hasta hace unos días, y también algunos que fue compañero de ejecutivo también hasta hace unos meses, pues hemos visto todos públicamente, han tenido un comportamiento impropio de personas que deben ocupar estas responsabilidades, están representando a estas organizaciones, ¿no? Y por lo tanto hay una amplia decepción, ¿no? Y también después indignación también por cómo se está valorando esto, porque aparte de estas cuestiones que son incuestionables, también hemos visto, estamos asistiendo a un juicio público paralelo en la que está yendo una persona, una persona además que es un delincuente, que él mismo se confiesa como un mentiroso y un estafador públicamente, lo ha dicho él, el mismo, advirtiendo acusaciones que después no tienen sustento, ¿no? Y se decepciona que la sociedad lo ponga en el mismo ángulo, en el mismo rango de verosimilitud que puede tener la primera institución canaria, que es nuestro presidente, ¿no? Y por lo tanto también creo que esto es lo que pesa más ahora mismo en el estado de ánimo del presidente, ¿no? Pero está claro, y es la posición que mantenemos desde el gobierno, desde el Partido Socialista, es que va a haber tolerancia cero contra cualquier, no solo, elemento de corrupción, que por supuesto, eso por supuesto, de hecho, estamos analizando todos los documentos que pasaron por las manos de las personas que se están investigando ahora mismo por la justicia, sino también rechazo total y absoluto a aquellas personas que han tenido comportamientos indecorosos con la organización a la que representan, ¿no? Por lo tanto, ese sí es un mensaje claro. Estamos tranquilos en el gobierno en el sentido de que en la investigación no hay nadie del gobierno que está siendo investigado, pero lógicamente, si a lo largo de investigación surgiera alguna cuestión ya cierta sobre alguna sospecha, actuaremos también de forma inmediata y contundente. En esa investigación que están realizando de todos esos documentos, ¿han encontrado algo de momento? ¿Algo que pueda resultar sospechoso o que genere incertidumbre de que no se gestionó de una manera correcta? Mira, Luis, hemos visto que los expedientes, sobre todo los de ganadería, lo que se ha hablado con el tema de los expedientes sancionadores, vemos que es un procedimiento muy complejo y muy garantista, en el que participan muchos departamentos distintos, no solo ganadería, intervienen también la viceconsejería, intervienen después la Secretaría General Técnica, intervienen en la intervención general. Por lo tanto, vemos muy complicado, muy complicado que en esos expedientes pudiera haber algo, pero los estamos analizando minuciosamente. Hasta la fecha no hemos encontrado nada, y por eso, de hecho, los servicios jurídicos, cuando valorábamos la posibilidad de que el presidente tomara sus represalias contra las afirmaciones vertidas por el mediador, pues no pudimos ir como gobierno o no podemos ir como gobierno hasta ahora porque no hemos encontrado hasta esta fecha ningún tipo de daño a las arcas públicas. Y del análisis del documento, como decía antes, creo que va a ser muy complicado que se pueda haber tomado una decisión porque son procesos muy garantistas y, por lo tanto, muy complejos de actuar sobre ellos y modificarlos de forma discriminatoria. Bueno, no se ha dicho que el presidente del gobierno se haya reunido con el mediador, pero ayer sí confirmaba, ¿no?, el líder de la oposición, que sí se había reunido con él. ¿Cómo se toma también esta noticia dentro del Ejecutivo? Bueno, del Ejecutivo lo que le damos es la misma verisimilitud que le damos a cuando escuchamos lo que dice de nosotros, ¿no?, porque sabemos que es una persona en la que no se puede confiar, él mismo se declara un mentiroso y un estafador y, por lo tanto, su palabra, pues, lógicamente siempre debe ser tomada con muchísima prudencia, ¿no?, y más bien es él el que debe demostrar esos hechos, ¿no?, no ponerte en un brete en la situación en la que eres tú el que tienes que demostrar que no has estado en eso, ¿no? Por lo tanto, nosotros entendemos que lo que está haciendo, no sé, a ir hacia adelante, no sabemos por qué motivo, en el que está trasladando y poniendo en tercero, pues, acusaciones que son claramente irresponsables, no están sólidamente basadas en pruebas contundentes y claras, y hasta que no estén las pruebas lo consideramos, pues, eso es habladuría de un charlatán. Entonces, se confirma, ¿no?, que el presidente ni se reunió con él, ni tuvo contacto con él ni nada, como si pudo haber pasado con el líder de la oposición, que sí lo confirmaba. Desde nuestra posición en presidencia, ni el presidente, ni ninguno de los altos cargos de presidencia, las personas cercanas, hemos tenido ningún encuentro con esta persona, ¿no? De hecho, hasta cuando surgió la trama, tuvimos que ver quién era, ¿no? La persona ni la conocíamos ni por nombre, ni tampoco después, al ver su imagen, tampoco teníamos ninguna constancia, ningún recuerdo de haber tenido el más mínimo trato con esta persona. Bueno, en el caso, por ejemplo, de otros cargos, ya para ir cerrando este capítulo, porque hay muchos más temas también, y está acaparando, ¿no?, tristemente, ¿no?, toda la actualidad, y hay muchos también temas importantes. Hoy publica el confidencial que sí, la Guardia Civil dice que ha ampliado otros cargos del PSOE, en torno a Juan Bernardo Fuentes, pues, que puedan estar dentro de la trama delictiva. Y vuelve a aparecer el nombre, incluso con foto, del que fuera director del Servicio Canario de la Salud, con Conrado Domínguez. ¿Esto, han tenido conocimiento de este paso que hoy publicaba, pues, hace muy poquito el confidencial? Bueno, por una parte de sumarios, hemos visto algunas fotos, pero eso no implica que haya tenido nada que ver con situaciones ilícitas, ilegales o controvertidas. Sabemos que los altos cargos nos exponemos diariamente porque solemos recibir a muchas personas, forma parte de nuestro trabajo, de nuestra labor, escuchar a todo el mundo, ser cercanos, ser accesibles, para que puedan transmitir sus preocupaciones, sus problemas, y poder ayudar en el ámbito de nuestras posibilidades. Y, por lo tanto, lo que toca ahora, por demostrar, por demostrar, es si esos encuentros tenían algún tipo de finalidad negativa, ofensiva, buscar algún tipo de contrapestación de forma ilícita, o si simplemente forma parte del funcionamiento normal, ordinario, de lo que es la gestión política y las relaciones que existen entre el sector público y el sector privado, ¿no? Porque yo lo que me preocupa de todo esto, don Silví, es que por casos como estos, en los que participa, digamos, una persona y en el que algunos de los cargos que han estentado, la responsabilidad pública, tienen comportamientos claramente irresponsables y que todos repudian, ¿no? Pues se cuestione la buena, ¿no? El buen funcionamiento, la buena elite, la buena voluntad de muchísimas otras personas que llevan cuatro años prácticamente sin dormir, sin descansar fines de semana, ni festivos, que su vida personal se ha visto gravemente aceptada por su implicación en la gestión, ¿no? Y que ahora se cuestione por casos muy concretos y muy delimitados, ¿no? Eso es lo que realmente creo que a todos nos afecta, ¿no? Al conjunto de altos cargos públicos de este gobierno y yo creo que de todas las administraciones públicas, ¿no? En general, porque es injusto. Es como si cuestionáramos ahora a todos los empresarios canales porque vemos que hay un número determinado de empresarios que son irresponsables y que tienen comportamientos fuera del esto. O como si cuestionáramos ahora a todos, digamos, el cuerpo militar, a todos los militares, la huelga civil también, porque una persona de ese cuerpo ha tenido unos comportamientos que lógicamente no son reprobables, ¿no? Por lo tanto, creo que ese es el riesgo que corremos, ¿no? Con situaciones como esta, que determinados casos contaminen y hagan perder la fe de la población en los otros que desarrollamos esa función y que nos exponemos cada día, ¿no? Y con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con mucha dedicación. Sí, hacer correr un rumor es lo más sencillo del mundo, ¿no? Que ese rumor vaya por todos lados. Luego ya verificar esa información o dar la realidad, pues no va con tanta ligereza, ¿no? El que se conozca, la verdad, siempre cuesta un poquito más. Y siempre hemos visto casos y de diferentes partidos políticos cuando alguien es imputado y luego posteriormente no ha habido nada en ese caso y poco se sabe de ese final, de esa historia. Claro, por eso siempre pedimos que se demuestren. Si la acusación que esté basada en pruebas, por supuesto, se tomará muy en serio y se actuará con mucha contundencia. Pero lo que no nos parece justo es que se debe verosimilitud a afirmaciones formuladas por personas de baja credibilidad, si más sin ningún tipo de prueba. Yo creo que ahí debemos poner todos los partidos políticos, todos los agentes económicos, sociales, toda la población, un límite. Un límite, ¿ven? Porque es triste que personas, organizaciones, que intentan buscar un provecho propio, en particular, a lo mejor, le dan verosimilitud buscando eso y lo único que están cuestionando es el conjunto del sistema. Y es malo para el conjunto de la sociedad dar credibilidad a estos casos, ¿no? Y luego también, hombre, el contexto también es importante porque si yo le mando un mensaje a Antonio Libera y digo, oye, Antonio, ¿qué pasa con lo que hablamos? Y estoy hablando de esta entrevista que habíamos hablado hace tres semanas de cerrar, pues claro, si solo leemos esa frase, alguno pensará, dice, ¿cómo? ¿Qué es lo que hablamos entre Antonio y este tipo y tal? Claro. Sigo pensando también que hay veces que eso, que el contexto y esos recortes, ¿no? De una captura, hay que ver toda la conversación siempre. Y José Luis, yo soy de los que piensan que la relación entre sector público y sector privado es fundamental para que funcione bien una sociedad. Es verdad que siempre es una relación que es delicada en el sentido de que bien entendida tiene mucho potencial, mal entendida se pervierte, ¿no? Y da lugar a los casos de corrupción. Pero que pueda pervertirse no quiere decir que no deba mantenerse. Al revés, tenemos que cuidarla, mimarla, hacerla con transparencia, con normalidad, porque es el elemento de más fuerza que creo que podemos tener como sociedad y lamentablemente en Canarias no le hemos sacado suficiente partido, no nos hemos sentado lo suficiente buscando el bien común, ¿no? Y creo que ese esfuerzo, tan complicado, circunstancias como esta, pues hacen cuestionarnos en general que podamos tener una conversación como tú dices, que se saque de contexto, que trate de buscarse siempre un lado perverso, cuando lo único que buscamos, las dos partes, es el bien común, ¿no? Al final la política le interesa que las empresas prosperen, para que generen economía, generen inversión, generen empleo y hagan progresar a Canarias, ¿no? Por lo tanto, podemos tener objetivos comunes, siempre hay que hacerlo con la máxima delicadeza y con la máxima transparencia. Efectivamente. Bueno, cerramos este capítulo y me gustaría también preguntarle por el debate sobre el estado de la nacionalidad, que, entre comillas, también se ha visto ligeramente eclipsado, ¿no? Por el caso mediador, pero del debate, sí me gustaría preguntarle a Antonio Olivera si ha habido alguna medida estrella que se haya presentado, porque siempre, cada vez que hay un debate del estado de la nacionalidad canaria, vemos que se presenta algún proyecto importante para lo mejor lo que queda de legislatura. En este caso, no ha habido presentación alguna, ¿no? Bueno, Soli, como digo, el debate de nacionalidad del último año de la legislatura, yo creo que más bien tiene como función hacer un balance, un balance de legislatura, ¿no? Y a estas alturas de la legislatura, pues ya poco queda por hacer. De hecho, hasta sería un insulto, ¿no? Ahora tratar de hacer cuestiones de si ha tenido cuatro años, ¿no? Pues lo que no has hecho ya, ahora no vengas a vendérmelo, ¿no? Ahora lo que empezamos ya en la parte de la campaña electoral, casi pre-campaña y campaña, que ahí van a ir los proyectos para la siguiente legislatura, ¿no? Entonces, claro, por eso no ha habido anuncios especialmente relevantes. Sí hemos trasladado algunas cuestiones que ya culminan su tramitación después de muchos años de trabajo. Se ha dado cuenta por parte del presidente los resultados de la gestión, ¿no? Hubiera sido un debate en la nacionalidad, casi que hubiera sido, hubiéramos pensado a lo mejor en 2020, hubiéramos dicho, nos vamos a sentar a final de legislatura a explicar y a dar excusas de por qué no se pudieron lograr los objetivos de la legislatura y sin embargo, y sin embargo, hemos hecho el debate dando cuenta de que prácticamente todos los objetivos se han logrado, ¿no? Alguna gestión se ha visto influida, lógicamente, por las circunstancias. Era inevitable, pero también es cierto que muchos parámetros económicos, sociales y laborales en Canarias están ahora mejor no que antes de la pandemia, no mejor, no que al inicio de la legislatura de cómo cogimos esta Canaria, sino incluso en su mejor momento histórico, ¿no? Y por lo tanto, creo que eso es una buena noticia, que una legislatura tan complicada el gobierno haya podido dar cuenta y dejar unos parámetros económicos, sociales y laborales mejores que los que tomó al inicio de la misma. Lo que pasa es que, por ejemplo, por parte de la oposición, algunos de los argumentos que han ingrimido han sido la situación de pobreza que no ha mejorado, ¿no? Y en estos casos, pues, incluso decían que ha llegado a empeorar. ¿Qué argumento se da o qué explicación se da para que este aspecto a lo mejor no haya sido el que se esperaba en cuatro años? Mira, digamos, respecto a ese indicador, es cierto que la situación de pobreza sigue siendo preocupante en Canarias, Canarias de las Unidas Autónomas con unos parámetros más altos, pero no es cierto que no se haya mejorado, no es cierto que no se haya mejorado, ha empeorado levemente la pobreza severa, en el año 2021, por cierto, porque siempre, todavía no han salido los datos del año 2022, que son los de la verdadera recuperación, vamos a ver ahí qué sucede, ¿no? Pero bueno, en el año 2021 había empeorado levemente la pobreza severa, pero había mejorado las cifras de pobreza en general en Canarias. Es verdad que todavía unos parámetros altos, pero hay que ver de dónde veníamos, del lugar del que procedemos. Es lo mismo que el debate en el ámbito de la dependencia. Dice, oye, Canarias aún está en los puestos de cola, por supuesto, pero claro, es que veníamos del abandono absoluto en esta materia tan importante y responsable y en esta legislatura, en el último año, por ejemplo, hemos visto que Canarias ha liderado en el conjunto de España la incorporación de personas, de dar grado, de dar espías de todas las comunidades autónomas y por lo tanto, es verdad que queda mucho por hacer, por eso seguimos afirmando y el presidente sigue afirmando que una Canarias mejor es necesaria, pero al hacer balance de lo hecho durante la legislatura, pues digamos, tenemos que poner registros positivos. Otro ámbito que reconocemos que las cosas no han sido tan buenas como esperábamos, la lista de espera sanitaria, la espera sanitaria reconocemos que los datos no son los que nos hubieran gustado, es verdad, es verdad que la lista sanitaria tema de la sanidad está siendo un problema ya no solo en toda España, que hay comunidades autónomas en las que vemos y hemos visto manifestaciones, renovaciones, porque han empeorado todavía mucho más que en Canarias los parámetros de lista de espera, sino que también es un problema global en el resto del mundo, fruto de una pandemia que impidió hacer mucha actividad sanitaria y que cuando se ha recuperado todavía no hemos podido asimilarlo, envejecimiento de la población, elementos que se van sumando y que han hecho mucho más complicado de lo normal abordar esta cuestión, por lo tanto, creo que el gobierno reconoce avances y también reconoce que queda bastante por hacer y por eso seguimos defendiendo y defenderemos una nueva legislatura, una legislatura más para continuar, para seguir mejorando y avanzando en todas estas cuestiones. Esperamos que si no hay acontecimientos tan extraordinarios como esta, se pueda caminar más rápido que lo que hemos podido hacer en esta décima legislatura. Sin embargo, la situación económica de 100 neolivera ha mejorado, pero nuevamente vemos que los datos del paro no son buenos. Acabamos de conocer hace muy poquito los datos del paro del mes de febrero y hemos visto cómo se ha incrementado en 2.762 personas, un 1,46% que respecto al repunte nacional, en el repunte nacional solo ha sido un 0,09%. Está subiendo más el paro en Canarias y va a ser un cambio de tendencia. No sé si lo vengas. hemos visto que además el incremento del paro en Canarias se produce en los últimos dos días de febrero y va a una buena trayectoria descendiente de recuperación y después en los dos últimos días se eleva bastante. Estamos viendo que se ha producido porque por ejemplo la afiliación sigue creciendo en Canarias, la afiliación de seguridad social. Se sigue generando empleo y es un mercado laboral muy activo, muy vivo y por lo tanto hay que analizar el detalle que el dato de un mes no cuestione la tendencia que se lleva siguiendo todos estos años y en cualquier caso los parámetros actuales siguen siendo unos parámetros digamos muy buenos en la serie histórica y por lo tanto no debe preocuparnos si la tendencia de ascenso se consolidara en los próximos tres, cuatro meses pues lógicamente así podríamos ya empezar a mostrar una cierta evidencia de que la situación se está ralentizando y se está empeorando respecto a la trayectoria que ha venido por ejemplo arrastrando en este año 2022 pero no quiero sacar conclusiones porque ya digo hemos visto que el dato de para precisamente de febrero está muy marcado por lo sucedido en los dos tres últimos días y puede ser debido a alguna circunstancia excepcional y específica y como la afiliación sigue avanzando sigue progresando pues por lo tanto sabemos que no es fruto de que el mercado laboral no tenga capacidad de generar empleo sino que está siendo fruto de otras circunstancias de a lo mejor mayor incorporación de la gente en la búsqueda activa de empleo es lo que tenemos que analizar en los próximos días claro lo que dice Antonio Libre dice bueno si en los cuatro meses vemos que la tendencia cambia pero si en los cuatro meses que estaríamos en julio ha cambiado el gobierno ya pueden culpar al nuevo gobierno si no es este de que el paro ha crecido nada más llegar bueno sabes que también lógicamente lo que es el gobierno es lo que se encuentra tan poco responsable hay que ser razonable y realista en las afirmaciones yo creo que nosotros siempre hemos sido muy realistas en esas cuestiones reconocemos cuando las circunstancias son más o menos favorables y también reconocemos cuando hay elementos a mejorar pero fíjate que yo no soy en ese sentido pesimista no veo elementos que hagan pensar que las circunstancias se vaya a debilitar de aquí al verano nuestro principal sector económico sigue estando sólido fuerte el turismo sigue progresando mejorando y los sectores de actividad que están diversificando nuestra economía sector audiovisual y sector de programación informática las energías renovables las actividades de reciclaje siguen avanzando avanzando y progresando bastante por lo tanto creo que esto esto dato este dato muy concentrado en determinado comportamiento de unos días determinados no va a ser representativo de lo que veremos de aquí a final de la legislatura bueno en estos minutos que nos quedan de aquí a final de la legislatura también se ha avanzado bastante la agenda canaria desarrollo sostenible la agenda canaria 2030 y dentro de los últimos hitos no sé si les queda algo algunos flecos que cerrar antes de acabar esta legislatura para entiendo poder continuar en la siguiente si siguen y si no pues dejar ya el camino llano para todo el que pueda venir y que siga con esta agenda efectivamente el tema de la agenda es un ejercicio muy importante es verdad que iniciamos en esta legislatura y tuvimos que hacer un esfuerzo importante desde el inicio porque nos habíamos encontrado lo que es siempre el presidente de un conjunto vacío es decir el anterior gobierno la agenda 2030 no lo consideraba una guía interesante de actuación no había hecho nada de trabajo de hecho los documentos que manejaba el gobierno de España de seguimiento de avance y control de la agenda en el conjunto de las comunidades autónomas canarias no aportaba nada porque no estaba haciendo nada respecto el parlamento de canarias hizo un trabajo desde el ámbito de la mesa pionero de impulso de la misma y este gobierno nada más incorporarse se puso manos a la obra a trabajar con el conjunto de la sociedad canaria para tener un documento que es común de la sociedad canaria y eso es nuestro plan es una agenda compartida por eso no entiendo cuando la oposición critica al presidente en el debate de la nacionalidad que no hay planificación esa planificación es la agenda que es la agenda de todos por cierto también la de ellos debería ser porque es una agenda compartida que hemos hecho digamos partícipes a todos fruto de incorporar tarde a la agenda y tener el texto definitivo tarde en diciembre de 2021 lógicamente el plan de acción del gobierno es decir las medidas que ha adoptado el gobierno para impulsar la agenda desde su competencia pues ha sido vamos a llamarlo a remolque porque lógicamente hemos tenido que diseñar la agenda y a partir de ahí hemos extraído de nuestra de nuestras políticas lo que constituyen la medida que constituyen el plan de acción 21-23 ya está publicado ya está a disposición de la sociedad pero no era la forma ideal de trabajar José Luis lo lógico es tener primero la agenda para después diseñar el plan de acción entonces el objetivo que queremos dejar preparado ahora a final de legislatura para que en la siguiente pueda esto mejorarse es dejar todo el trabajo previo para que el plan de acción 24-27 se pueda diseñar digamos a priori ya con la agenda en la mente con la agenda en la cabeza y que el próximo gobierno pueda integrar sus políticas alinearlas perfectamente con la agenda y vincularlo también con otras herramientas interesantes para la gestión pública como son la dirección por objetivos y la presupuestación por objetivos que es hacer siempre sector público pues más transparente más eficiente y más orientado a obtener buenos resultados lo que sí está claro es que bueno estos últimos meses van a ser frenéticos también porque intentando hablar con David Padrón me decías imposible porque es que no doy abasto ya de toda la actividad que tengo y es normal se entiende que también se quiere dejar todo ya pues bien enfocado pues para estos meses que entiendo que también serán frenéticos pues por las circunstancias que ya sabemos que vienen en mayo eso es pero yo creo que ha quedado una cosa bastante interesante que es que hemos dado los primeros pasos para generar una cultura de planificación dentro de la comunidad autónoma y dentro del gobierno es decir hay un plan superior que es compartido por toda Canaria que es la agenda Canaria de desarrollo sostenible 2030 que nos da una guía común de actuación y el gobierno tiene esa referencia como el conjunto de agentes económicos sociales y organizaciones de todo tipo que actúan en Canaria y a partir de ahí nuestras políticas tratamos de alinearlas y enfocarlas todos porque si todos remamos en la misma dirección es más fácil llegar al objetivo más rápido con menos esfuerzo y con mayores posibilidades de éxito si cada uno intenta ir por su cuenta buscando objetivos distintos será más complicado que esta sociedad progrese y yo creo que aunque sea de esos primeros pasos en los que David Padrón ha hecho un esfuerzo tremendo que ha liderado con valentía con denuedo casi con pocos recursos porque hemos tenido pocos recursos para ello pero se ha hecho un trabajo tan relevante creo que lo importante es eso que haya quedado esa cultura la parte de cultura de cambios en la forma de actuar le doy mucha relevancia y a veces la política no solo es implementar medidas presupuestos hacer gastos inversiones sino también cambiar la forma en que la sociedad aborda y piensa los problemas y creo que en este ámbito se ha hecho un avance bastante interesante muy bien bueno pues no le quitamos más tiempo a Antonio Olivera siempre es un placer poder conocer la visión y la misión del gobierno de Canarias a través de del vice consejero de presidencia y como siempre ya sabe Antonio Olivera que yo suelo preguntar alguna cosita así digamos no no muy normal yo no sé si Antonio Olivera ya sabe que este mes a finales se cambia la hora pues no no lo tenías presente ¿verdad? no tenía presente hay mucha gente que el cambio de hora la afecta ¿no? porque que se haga de noche antes o después pues le anima más a mí la verdad de confesar que no me ha afectado nunca mucho disfruto tanto una parte como la otra ¿no? así que así que que bueno que lo veré como como un cambio más ¿no? no pasa nada como un cambio más además en esta legislatura ya que nos echen lo que quieran que ya a ver si en esta legislatura con la mala suerte mala fortuna que han tenido a lo mejor se queda la hora como está y no se puede cambiar o nos quitan la hora menos en Canarias cuidado eso ya sería más grave todavía de aquí al 28 de mayo todavía queda mucho por lidiar son casi tres meses así que vamos a ver juegan ustedes un poquito con la broma de oye ¿va a pasar algo más de aquí al 28 de mayo ahí en los consejos de gobierno? bueno eso era inevitable la verdad después de haber acontecido no a ese punto ya llegamos pero sí que es verdad que sobre todo cuando hay un acontecimiento de nuevo inesperado ¿no? el último por ejemplo lo de los bólidos de Gran Canaria ¿no? que con el ruido aquel ya pues las bromas son lógicamente inevitables ¿no? pero lo cierto fíjate el otro día se lo comentaba con el presidente ¿no? porque vi una una publicación del presidente telefónica ¿no? el tallete que ponía que estamos viviendo una época de cisnes negros ¿no? en el concepto este de Taleb de cisnes negros como acontecimiento inesperado ¿no? que cambia todo y tal y justo habíamos hecho esa reflexión precisamente en un consejo asesor del presidente ¿no? que sí introducía lo de una época de cisnes negros y es verdad estamos el mundo está cambiando y lo que estábamos habituados de más estabilidad de más normalidad yo creo que eso ha quedado en la historia ¿no? no podemos tratar de pretender volver a cómo era el pasado la cosa la vida y las circunstancias evolucionan y ahora tenemos unas circunstancias en las que la incertidumbre la incertidumbre la gran incertidumbre va a marcar mucho por lo tanto olvidemos cuanto antes aceptemos que no vamos a tener la previsibilidad de los años 70 80 sino que vivimos en un mundo cada vez más complejo más difícil más inesperado mejor nos irá sinceramente sí porque ya seremos conscientes y consecuentes con que los cambios están bueno al segundo y bueno esos cisnes blancos que antes teníamos ahora son negros y habrá que quererlos igual ¿verdad? habrá que quererlos igual efectivamente efectivamente tenemos la inteligencia artificial ¿no? que ahora está apujando fuerte cuyos efectos también ¿no? generan mucha incertidumbre y este es el mundo que viene y bueno podemos tratar de refugiarnos en el pasado aislarnos y de caer y quedar en el ocaso ¿no? cuando nos resistimos al cambio o afrontar el futuro en positivo con ganas que es el mensaje que también intenta mandar el presidente de sacar a la iglesia en positivo y ponerlo en valor para seguir avanzando y eso es lo que queremos que Canarias lidere y avance en sus ámbitos de oportunidades que los tenemos Antonio Oliveira gracias como siempre por este ratito esta charla en Twitch en A Buenas Horas y mucha suerte estaremos muy atentos a todos los cambios que hay en el gobierno y a todo lo que queda por legislatura hablaremos alguna vez más seguramente antes de mayo seguro que sí muchas gracias a ti José Luis como siempre un abrazo un abrazo a todos chao